Hoy nos han hablado sobre los genes y nos han enseñado cómo nuestras células las leen y cómo se forman las proteínas. Pues hemos mirado por un microscopio y es lo que más me ha gustado, porque puedes ver cosas que el ojo humano no puede llegar a ver y son cosas que pocas veces en la vida a lo mejor ves. He visto muchísimas células con muchísimos núcleos y también hemos visto células que habían endocitado unas sustancias que contenían unas proteínas fluorescentes. Hoy hemos mezclado proteínas y luego hemos visto la bacteria que se ha hecho en el microscopio. Creo que es importante desarrollar este tipo de actividades pensando en la educación de los más jóvenes en las ciencias para que puedan desarrollar ese pensamiento crítico y comprender mejor el mundo que les rodea. There was really an interest to have a collaboration that went beyond the microscopes that we are also using on the expedition. Then learning about a heart for science and using the microscopes so kids can really touch it, they can really interact with it, they can see real samples. A mí me ha gustado ver el resultado de lo que hemos hecho en el microscopio. Nexus Island is our main workshop in track in the public engagement program. Through Nexus Island we make people experience what planetary biology is. Pues a mí lo que más me ha sorprendido ha sido cuando hemos empezado a mezclar líquidos en una pipeta. Lo que más me ha sorprendido ha sido como se podían distinguir los dos colores y lo bien que se veían las células también. Y es una forma también de enseñarles lo que la ciencia puede permitir y digamos quién sabe si hemos conseguido involucrar a alguien más en la carrera científica en el futuro. A de mayor me gustaría estudiar ingeniería bioquímica o si no ir por medicina. Mi asignatura favorita en el colegio es biología porque vemos la naturaleza y es una cosa que me gusta bastante al final. Ver los animales, las plantas, cosas de la naturaleza, me gusta.